Música Comienza un nuevo año escolar y los alumnos del condado de Gilboro se encuentran ahora que tienen una nueva directriz que están cambiando algunas reglas en lo que se definiría como medidas disciplinarias. Pero, ¿cuáles son estas medidas? ¿Qué tienen los padres que preocuparse? Ayer conversamos con algunos maestros, conversamos con algunos padres y muy preocupados de lo que significa este tipo de medidas disciplinarias para el condado de Gilboro. Así que Susan Valdés nos va a aclarar esto para definitivamente tranquilizar a padres, a maestros, a los directores y a los mismos alumnos. Pues, Susan, muchísimas gracias. Buenos días, de nada. Sí, fíjate, la preocupación, la primera preocupación es el principal, el director de la escuela no puede lanzar quizás una orden estricta de expulsión sin consultarlo. Entonces, esto no sería como quitarles autoridad y después que los alumnos como que le falten el respeto. Entonces, esa era la pregunta de todos los padres. ¿Cuáles son las reglas primero que van a cambiar? Bueno, primeramente, esta directiva nueva ha sido para más bien beneficiar a los alumnos porque ¿qué sucede? Que a la vez que un alumno se suspende o se expulsa de la escuela por 10 días, ya el promedio de que ellos lleguen al final de graduarse de la high school ya se les disminuye al 60%. O sea, que es muy importante de que nuestros niños estén en las aulas aprendiendo en la escuela. Diciendo eso, tenemos que también tener más conocimiento cultural, tenemos que tener un poquito más de tolerancia sobre nuestra población. Por ejemplo, tenemos una población muy mezclada aquí, tenemos al blanco americano, al blanco hispano, tenemos al afroamericano y de ahí vienen otras culturas. Tenemos hindúes, tenemos musulmanes que están estudiando en las mismas escuelas con nosotros. ¿Cómo saber, como tú me decías ayer, si un niño mira a los ojos o no te mira a los ojos, qué es lo que puede? Pero eso no sería entrenando a los maestros del tipo de alumnos que tienen? Sí, absolutamente, pero basado en la política de los años anteriores, o sea, las pólizas, había ciertas categorías que eran parte de lo que es la cero tolerancia, del cual la cero tolerancia en la ley son dos cosas, armas en las escuelas y como tipo de acoso fuerte, violencia. Y el bullying también, pero eso se trata de otra manera al igual, porque ahí entonces vienen otras personas de crisis y otras agencias del cual nosotros trabajamos con ellas, porque cuando un niño está acosado y hay veces que no lo dice, pues entonces vienen otros problemas. Ya ese es otro tipo de problema, pero lo que es la parte disciplinaria. Cuando hablamos de cero tolerancia, ¿cómo vas a hacer o cómo van a hacer para evitar que un muchacho lleve un arma a la escuela porque vio el arma del papá, se la puso encima? ¿Hay registros? Si ves que un muchacho ha llegado con la pistola del padre o de la madre o que tenía en la casa o un amigo se la dio, ¿no va a ser expulsado tampoco? ¿O esto todavía continuaría siendo cero tolerancia? Eso es cero tolerancia. Ahí sí que no podemos, no podemos hacer nada, eso es cero tolerancia. Y eso es, no, esa es una de las cosas del cual no hay juego. Pero ahora, por ejemplo, había uno que no sé cómo traducirlo bien correctamente en español, pero es willful disobedience. O sea, algo que estás haciendo porque te da la gana. Sí, es de desobediencia. De desobediencia, más bien. El muchacho quiere, está en una etapa difícil de cambios y de repente hace cosas porque yo quiero hacerme notar. Exacto. Y entonces, esa es una de que antes eso estaba en la lista de cero tolerancia. Así que para las maestras, para los directores, willful disobedience puede ser muchas cosas. Es igual que la falta de respeto. A lo mejor lo que consideras tú que sea falta de respeto, a lo mejor para mí no es falta de respeto. Pues entonces hay inconsistencias en lo que es la disciplina. Sí, pero ahí te quiero hacer hincapié. Cuando tú dices, no podemos entender quizás todas las culturas, pero no sería bueno que los maestros se les diera un curso, sobre todo teniendo en cuenta en qué tipo de escuelas están, qué niños, qué culturas están asistiendo ahí, y darle por lo menos parámetros. Porque obviamente, si es una niña de ascendencia hindú, ya tenemos que entender que su cultura es diferente. Correcto. Si viene de ascendencia china o asiática, también tenemos que entenderlo. Si viene de padres mexicanos, de padres centroamericanos o de la cultura hispana europea. ¿No sería bueno como dar ciertos cursos a estos maestros en vez de cambiarle las reglas a los alumnos y quizás como motivarlos a que, ah, ya el maestro no me puede regañar? Eso me lo preguntaba ayer un padre. Bueno, las maestras tienen ese entrenamiento, pero ¿qué sucede? ¿Se pueden cambiar corazones? No importa la enseñanza de cuál uno le deja a las maestras. Si las maestras y los profesores tienen ciertas opiniones, pueden actuar diferente hacia un muchacho sobre sus propias opiniones. ¿En qué momento se les va a permitir a las maestras ejercer un poco de autoridad? Ellas las tienen. Ajá. Si desean retirar un alumno para la dirección, ¿cuáles son los casos en los cuales lo pueden hacer? Las maestras pueden retirar a los muchachos de sus aulas. Lo que pasa es que, ¿cuáles son las razones, el por qué están retirando a los niños de la clase? Ese es el problema. Y ahí es donde vienen las inconsistencias. Porque si es falta de respeto o esa willful disobedience, en vez de que el muchacho te llegue tarde a la clase, y a lo mejor te llega tarde todos los días de la clase, en vez de expulsar a ese muchacho de la clase, averigua por qué estás llegando tarde, qué te puedo hacer, qué podemos hacer para ayudarte. Tener ese tipo de conversación con los alumnos y entender más bien qué es lo que está pasando, para que entonces ese muchacho se pueda ayudar y entender cuáles son las preocupaciones que a lo mejor tendrán ese muchacho, a lo mejor llegando a la escuela, a lo mejor ese niño tiene que llevar a dos niños a la escuela antes de que él llegue, porque mamá y papá están trabajando. Vamos a castigar al muchacho porque tiene que ayudar a los padres. Son muchos los detalles y más bien con nuestra población hispana. Nuestra población hispana dependemos mucho de nuestros niños y más los mayores, ¿cierto o no? Sí, 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 eso es. Pues entonces por eso es que tenemos que tener lo que es la colaboración de los padres, de los maestros, de las escuelas y de los estudiantes para que entonces nosotros en comunidad podamos resolver las preocupaciones que tienen los niños. Entonces para cerrar un poco, las nuevas reglas disciplinarias, va a costar más que un niño pueda ser expulsado. Esto, si un director decide expulsar a un niño, él tiene que pasar el caso a superiores para que otros superiores lo estudien y se determine si el muchacho puede ser expulsado o no por cinco o diez días o lo que ellos decidan. O sea que ya no es tan ligero como antes. Sí, no están tan ligeros como antes y más bien son los diez días. No quiere decir que si un muchacho hace algo en la escuela de que no esté castigado, que tenga que decir, bueno, tengo que estar en detención en la escuela, después de la escuela o la hora del almuerzo, pues entonces en vez de sentarme con mis amiguitos voy a tener que sentarme en la aula o buscar otros métodos de poder disciplinar a los muchachos para que no estén en las calles, a la vez que se suspende un niño por diez días, ¿qué es lo que quiere el niño? Estar en la casa durmiendo. O de lo contrario, mientras que mamá y papá están trabajando, yo estoy en la casa o estar en la esquina. En la esquina no hay nada bueno. Bueno, así que, ¿qué es lo que queremos? O los niños en la escuela o los niños en las calles. Sí, ¿qué queremos? ¿Educarlos o ser delincuentes? Exacto. Y prefiero educarlos y tenerlos acá donde sabemos que están supervisados y llegar en eso. Bueno, pues Susa, muchísimas gracias. Yo creo que esto le ha aclarado a muchos padres. Ayer estuve conversando con ellos y algunos maestros que tenían esa duda y entonces cuáles eran las reglas o las medidas disciplinarias que se implementarían tanto para los alumnos. Esto no quiere decir que van a desobedecer, sino que van a ser tratados de diferentes formas y no los van a dejar en la calle desatendidos. Esto es algo positivo.